Música Que tal amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a este resumen de noticias El día de hoy te tengo preparada la mamá de la mamá de la mamá de las caretucadas Por un lado Bella Jiménez dice pues que ella no sabe absolutamente nada Que todo fue realmente una plática seria Y por otro lado el otro asamblista que también está investigado en este reparto de cargos públicos Él dice que no sabe nada, es tan fresco y todo el mundo para su casa a no molestar Tenemos toda la información a continuación Te invito a que te suscribas al canal, actives esas notificaciones en este momento Dale like y comenta porque se viene lo bueno en este momento Tenemos primero como comparecencia a Marcelo Cabrera, ministro de transporte El día de hoy lo citaron para que hable sobre la reunión que tuvo con Bella Jiménez Porque la señora aseguraba poner a quien ella dictaminaba Ella dice que ponía al duro de la institución Y por esto pues que Marcelo Cabrera responde Asegura que fue a verlo al despacho Y que lo visitaron a cerca de 50 legisladoras Así que ya no es la única Vamos a ver a continuación Las autoridades nos reunimos diariamente Con asambleístas Con prefectos Con alcaldes Con concejales Y si usted me pregunta Si la señora Jiménez vino a mi despacho Y usted puede revisar de la bitácora Porque no hay nada escondido Señor asambleísta Y aquí puede revisar en la bitácora exactamente la fecha que vino Y lo que se trató fue exclusivamente de temas De injerencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Que son el tema de vialidad fundamentalmente de la provincia de Uruguayas O sea no pasó nada Que fue todo serio Y que fue justo y necesaria Las reuniones que tuvo Fue para temas realmente serios No para reparto de nada A mi nadie me presiona El Ministro de Obras Públicas Marcelo Cabrera Dijo a la Asamblea Que no ha nombrado a funcionarios públicos En el MTOP Por gestión O presión de un asambleísta Y que Bea Jiménez no le pidió cargos En la reunión que tuvieron A Bárbaro Vaya como se están defendiendo unos a otros Porque saben que perfectamente Un escándalo como estos Terminaría de dilapidar El gobierno del encuentro Que fuera de que no ha cumplido Sus promesas de campaña Y no lo digo yo Por ninguna Ni por causar un malentendido Ni por causar nada Nada de esto Sino porque Vemos Vemos La realidad De promesas que no ha cumplido Y otras más que le hace De la vista Ahí ciega Un caso más de corrupción como estos Y sencillamente Guillermo Lazo Termina como todos Como que Como Lenín Moreno Por ejemplo Que es el más inmediato Como Lenín Moreno Con reparto Con delincuencia Realmente Que se desborda La policía ya no sabe más que hacer Cada día tenemos cifras realmente De tormento De escándalo Y de terror Con todo el sicariato Que pasa en el país Las cárceles Tienen hasta piscina Las manifestaciones hoy día No se hicieron esperar También estuvieron en las calles La gente Pues que el presidente No le presta atención Y un escándalo Como esto Lo que tienen que salir a hacer Los funcionarios del gobierno Es desmentir todo Vamos con el otro Era bromita Darwin Pereira Asambleísta Darwin Pereira Que le dio Su ex asesor Justificación Que le dio su ex asesor Peter Armijo Sobre los chats En los que se hablaba De repartir cargos públicos Yo no conocía esos chats Afirma el legislador Escuchemos Ahora con él Cuando llegó en la mañana Antes de yo salir A los medios nacionales Y luego de eso Pues ya he procedido A dejar la ciudad de Machal Espero que el día de hoy Sostener una reunión Muy seria con él Porque estas cosas No pueden pasar Yo no conocía de esos chats De lo que me ha explicado él Yo no tengo por qué hablar por él Porque no es mi teléfono No es mi chat Yo no tengo control Sobre los teléfonos de ellos Es de que se habría estado Jugando una broma Con un amigo de él Pero en todo caso Esto ya le corresponde Aclararlo y responderlo Al dueño de los chats Yo mal haría En ponerme en una posición De decir Estos chats hubieron Estos chats no hubieron Estos chats fueron de broma De sarcasmo Que se yo Lo que yo puedo responder es Si yo conocía de eso No con él Cuando llegó en la mañana ¿En serio? Era de broma Todo era joda Era ahí chascarrillo De unos y otros Y que él no sabe nada Que yo no fui Puete Pégale Pégale Que ya fue Eso se llama aberración Habla Fernando Villavicencio Acerca de todo esto Que está pasando Él como presidente De Esta Comisión de fiscalización Que por cierto También piden una sanción Contra él Por supuesta Investigación falsa Y eso Lo lleva Ricardo Banegas Veamos Que la señora Vicepresidenta Que está siendo Investigada Por la Fiscalía General del Estado Por un presunto Delito Que puede ser De confusión O tráfico De influencias Por haber Recibido Sobornos Que está siendo Investigada Por la Asamblea Tenga la audacia La audacia De participar De participar De participar En una reunión Del Consejo De Administración Legislativa Para votar En contra De su denunciante Del presidente De la comisión De fiscalización Esto se llama A.B. Racio Yo impugno Y desconozco Esa reunión Del Consejo De Administración Legislativa Al menos Existen Tres personas Con odio Manifiesto En mi contra Pero odio Del ejercicio Del derecho A la resistencia Que está contemplado En la Constitución De la República Yo no asistiré No asistiré Ante mis verdugos Si Yo jamás Me voy a someter A quienes cobran Sobornos Y gestionan Cargos públicos Violando la ley Y la Constitución Y el código de ética Júzgueme en ausencia Yo me declaro rebelde Impugno todo Lo actuado por el cascadilla El CIES Alguien Espíando a los legisladores Creo que se encontrarían Con cosas terribles Lo que nosotros Hemos recibido Son copias De los chats Que entiendo Los propios perjudicados Nos han hecho llegar A la Comisión De Fiscalización Pero de ahí Pretender Decir que el CIES Estaría actuando De la misma forma Que el correísmo Es una audacia Esas son prácticas Típicas del correísmo Pinchar los teléfonos Pero por ahí Hay una broma Que dice Bueno Si el pueblo Paga los teléfonos Hasta tendríamos Derecho a saber Que hacen los legisladores Pueden En mí No hay un solo pedido Yo no tengo Puro Allá Los que si tienen En sus teléfonos Y en sus chats Pedidos Pedidos De carguitos Ellos deben estar Muy preocupados Dios mío Se armó toda una novela En menos de 10 minutos Que el uno Que yo no fui Que el otro Que fueron reuniones serias El otro Que sencillamente Poco y más A tenerle Pinchado a los celulares A los asambleístas Para realmente saber Quién es quién Y a qué Se están verdaderamente Dedicando Villavicencio En el ojo del huracán Porque Tienen que zafarse De esta figura Guadalupe Iori Y tantos más Para que Todo esto quede Ya en la impunidad Para que Todo esto Y no decimos Que Villavicencio Es El representante De la dignidad El representante Aquí De 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 un asambleísta Que quiere pues Investigarlo todo No Sincillamente Es 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 rencilla Unos hablaron De otros Todos se saben Todos de todos Así que Tienen que llegar A este punto De amenazarse Con votaciones De amenazarse De investigarse Unos a otros Para que Más o menos Se dejen en paz Sin embargo El que Aprete más rápido Es el que va a ganar O es Villavicencio En la comisión De fiscalización Para cada uno De estos casos Llevarlos hasta juicios políticos O son otros Que a través del CAL Del consejo De administración legislativa Lo sancionan A Villavicencio Entonces Es una lucha Una pugna de poder Es lo que vemos En la asamblea nacional Digamos Ocurre también Que se tomó Las declaraciones De El Defensor del pueblo Freddy Carrion Confirma Y revela Todo un esquema De una trampa Que le pusieron a él Porque sencillamente Llevaba el caso De Lenín Moreno Y de no dejarle salir Del país Y denuncias De lesa humanidad Y denuncias De reparto No solamente A Lenín Moreno Sino también Corresponde A Mara Paula Romo Y resulta Que Mara Paula Romo Seguía controlando El gobierno Y mantenía Estrecho contacto Con la fiscal Diana Salazar A pesar de que Ella ya no era Ministra de gobierno Se mantenía Todavía en el cargo Y por lo tanto Tenían que verle La gota Pero no sé El pelo movido El pelo desarreglado Para poderle Empezar a procesar Por algo Lastimosamente Dio papaya Como dice el pueblo ecuatoriano Además de que Ricardo Banegas Habla de un dinero Que se encontró Justamente el día En que llegó la policía Y los tomó Pues detenidos A Falcuní Y a Freddy Carrión Y esto Fue lo que dice También Ricardo Banegas Escuchemos Como también ha sido Reafirmado Que efectivamente Hubo las reuniones Previas La pregunta es ¿Por qué la fiscalía No ha hecho nada Con respecto A los 47 mil dólares? ¿Qué es Lo que se está ocultando? Y eso es lo que Estamos averiguando ¿Quién era el enlace Entre el defensor Del pueblo Y Mauro Falcuní Y su Novia Su compañera? El señor que aparece En los videos Sí Nosotros no sabemos ¿Quién es? Pero él era El enlace Confirmado Anda con ellos Anda con ellos El 13 y el 14 Va solo ¿También está confirmado El uso Del Perdón El uso De los recursos Públicos? Por supuesto Porque no solamente Está clarito ¿Cómo se conoció ¿Cómo se conoció Que había de por medio Una licencia Para una empresa china? Porque el mismo Señor Carrión En el momento En que presenta Su respuesta A este Juicio político Señala Que la directora Del INEM Que es la persona Que ahora lo acusa Quería que él intervenga Para que haga Un observamiento En un permiso De licencia china Que no se le había Querido entregar A pesar de cumplir Con toda la formalidad ¿Y esa observación Que tenía que hacer Carrión Debía ser favorable Para la Empresa china? Eso ya es lo que Tenemos que seguir Averiguando Porque Evidentemente Para eso fue la reunión Y Presumiblemente El dinero era para eso Para que se le otorgue La licencia A esta empresa china No se conoce Hay cosas Que uno no necesita Mucho ¿No se conoce El nombre De la empresa china? Es que ese es un elemento Que ha surgido En este momento En la En el La fiscalía Debe investigar Este hecho Y debe también Decirnos Que ha pasado Con los 47 mil dólares Ahora ¿Será que le plantaron La plata? Porque dice Que con este dinero De 47 mil dólares Él tenía que darle El aprobado A esa empresa china Ahora resulta Que Se volvió Una historia De extorsión De Comprar conciencia Y También aparece esto Ahora Noticia de último momento Tenemos a continuación Lo siguiente Ahí vamos Freddy Carrión Dice Fui drogado El día Sábado 15 de mayo En el departamento De Mauro Falconi La conversación Del 13 de mayo Fue porque Iba a denunciar Actos de corrupción Robo de miles De vacunas De COVID Iba a entregarme El listado VIP Carrión Pidió disculpas Entre esa declaración Que el día de hoy Dio Ante La asamblea Y en las autoridades Él indicaba Que le habían dicho Que tenían La lista De los VIP De los vacunados VIP De los vacunados Gold Y que la vicepresidenta Van Alejandra Muñoz Estaba Incluida En este reparto De vacunas Que estaba también En el asunto Del reparto De hospitales Y también Le habían dicho Todo eso Que también Hubo robo De miles de vacunas Además de darle A los VIP Robo de miles De vacunas Que Todo el perjuicio Que se hizo En pandemia En los hospitales Cuando le ponían Sobreprecio A los guantes A las mascarillas A las fundas De cálava También sé Que le habían contado Eso Que le habían contado Sobre los casos De violación De derechos humanos En los casos De lesa humanidad Contra Lenín Moreno Y contra María Paula Romo También le habían contado Eso Esto fue lo que dijo A continuación Freddy Carrón Escuchemos ¿El Mauro Falcón Le drogaron En el departamento Completamente Tengan en cuenta Que esto Lo estaba Pretendiendo decirlo El día viernes Pero lo manifiesto Ya a la presa Es imposible Es imposible Que con dos copas De vino Yo no recuerde Absolutamente nada Y que al día siguiente Porque he sido el único Que se practicó Un examen toxicológico Aparezca que no tengo Ni siquiera Un grado De alcohol Es imposible Tiene que haber Haber existido Algo que me pusieron Porque es imposible Que yo no haya No recuerde Lo que sucedió Después de haber Tomado dos copas de vino Tomen en cuenta una cosa Este señor Falcón Es médico Sabe Sabe lo que puede hacer Y para que en el examen Médico legal No se represente nada Ya es para sospecha Hablan de una reunión Que hubo días previos De Falcón ¿Qué se trata De esta reunión Doctor? ¿Qué se trata De efectivamente? Efectivamente Él pidió una reunión El día De otro Falcón Le drogaron Entonces Falcón Y sabe todo ahora Señoras y señores Hasta aquí la información Comenta Opina Suscríbete al canal Con tu ayuda Vamos llegando a los 100.000 suscriptores Así que gracias por ese apoyo constante Vamos que falta poquito Y nos vemos en un siguiente video No te olvides compartirlo Y darle un me gusta Si te informaste Quien se incorpora Que estés muy bien